Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon Igual esta vez os quería traer una pequeña cosita, una pequeña curiosidad sobre el anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna Aunque ya lo tenemos que saber todos, también es una cosa que estábamos esperando ya de hace mucho tiempo Y bueno, como estáis viendo en el vídeo, directamente ya Brock y Misty van a regresar al anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna este mismo mes Es decir, en septiembre tendremos otra vez, pues finalmente se nos va a cumplir ese sueño que tenemos muchos, como ya he dicho Y es que Ash, Misty y Brock se van a reunir de nuevo, como ya sabéis las primeras aventuras del anime de Pokémon Los primeros acompañantes, por así decirlo, de Ash, el personaje principal Pues directamente era Misty y Brock, ¿no? Y por fin, pues directamente se han decidido ver a venderlos en el anime La revista de Televicun ha revelado que como parte de un especial Misty y Brock, los compañeros originales de Ash, aparecerán en el anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna En los capítulos que se estrenarán el 24 y 27 de septiembre Durante estos dos episodios, Ash tendrá que regresar a Kanto debido a un viaje escolar Donde se reunirá con sus viejos Pokémon y compañeros Además, Ash y sus viejos amigos combatirán el Zeerbrock con un Mega Stilis Y Misty, por supuesto, con un Mega Gyarados Es una cosa que se veía venir, ¿no? Porque en los últimos capítulos ya hemos ido viendo Que hay, no sé qué, Kanto, cuánto tiempo está de lejos, cosas de esas, ¿no? Entonces estaba claro que al final iban a tener que ir terminando Ash volver a Kanto por eso, ¿no? Porque Misty y Brock son los primeros Para mí fue casi de los mejores Entonces tenían que volver a aparecer, ¿no? Se les ve un poquito como más jóvenes, por así decirlo Aunque tienen mejores Pokémon ahora que antes Pero bueno, es lo que tiene el anime, ¿no? Y entonces os voy a leer un poquito lo que es la traducción del texto de la propia revista Ash regresa a su tierra natal que apareció en la película Ash se reúne con sus compañeros en su tierra natal ¿Se acabó ya su aventura en Alola? No puede ser, ¿se acabó su aventura sobre volverse un maestro Pokémon? Por supuesto que no, él ha ido a la región de Kanto como parte de su clase extracurricular de la escuela Pokémon Sus amigos y Pokémon de la región de Kanto van a aparecer Y Ash también se encontrará con sus amigos y Pokémon con los que compartió el pasado Brock, el amigo de Ash, ya sabéis cuya meta es volverse un doctor Pokémon Y luego Misty, ya sabéis cuya especialidad son los Pokémon de tipo agua Y Ash actualmente sigue su aventura Que tiene su sueño de devolverse amigo de todos los Pokémon Es decir, un maestro Pokémon El viaje está lejos de acabarse Y en la próxima edición presentaremos nuevos desarrollos Como he dicho, esta historia se va a emitir entre el 14 y el 27 de septiembre Uy, el 27 El 14 y el 21 de septiembre Es decir, tendremos dos semanas que están a puntito de llegar En las que tendremos un vídeo en el que van a aparecer personajes del anime antiguos Para así decirlo, como he dicho, van a regresar al anime Para mí es una de las buenas cosas, por así decirlo, que nos han dicho esta revista Ya era hora, ¿no? Que tuviéramos por fin A los viejos compañeros, por así decirlo Ya que fueron los primeros Y bueno, como estáis viendo, pues Os puedo decir, se ven como más pequeños Los entrenadores, los personajes Mientras que tienen unos Pokémon absolutamente increíbles, ¿no? Como os he dicho Brock tendrá un Mega Stilis Y Misty tendrá un Mega Llanados Así que os podéis imaginar, ¿no? Realmente Cómo han avanzado, ¿no? Y eso que las Mega Piedras son originales de Kalos No de Canto, pero bueno Ya sabéis que es un anime Y ya está, ¿no? Así que no me alargo nada más Solo quería comentaros esa pequeña curiosidad sobre el anime Sobre todo para ser algo más diferente Y bueno, si tenéis la ocasión de poder verlos Pues verlos Si no os preocupéis Que en dos o tres días Están en las páginas Que os dejo abajo en la cajita de descripción De páginas de anime Los podéis ver en japonés Eso sí, con sus títulos en español O en latinoamericano Depende de donde lo veáis, ¿vale? Para que directamente Pues podáis ver el capítulo Con los subtítulos Y lo podáis ver, ¿no? No tengáis que estar esperando A que lo echen En vuestra televisión local Para verlo, ¿no? Así que no me alargo nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Que los veáis Que está bastante chulo Si no habéis visto el anime De Pokémon Slipo Luna Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Seguid disfrutando de esa pedazo de saga Y el anime que es increíble Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.